Si tú te pones a pensar, cada vez está devaluándose lo que se supone nos está nos percibiendo. Sin embargo, bueno, más que en el conformismo, estamos dentro de las posibilidades de seguir peleando por esas reivindicaciones que nosotros necesitamos. Ya no queda otro remedio, sino aceptarlo, no por una forma de costumbre ni mucho menos, pero no dejar la lucha. Eso es lo que nosotros estamos pensando, también desde las mismas asociaciones de profesores. Porque no hay, siquiera, un incentivo. El hecho de que tú seas docente es una carrera, es una profesión, hemos estudiado, nos hemos preparado para ello. Y no reconocernos como la parte esencial de un país, porque es la educación. Eso ha obligado también a muchos de los docentes a buscar otro tipo de, digamos, de trabajo. Seguramente hubo un hobby que siempre se destacó y ese hobby para ellos va a ser entonces la nueva forma también de aumentar lo que poco hemos tenido por parte del Estado. Bueno, nuestro salario se ha visto disminuido notablemente, sobre todo al pasar del tiempo. El aumento de salario no fue un aumento de salario. Efectivamente, lo que tuvimos fue un incremento en la bonificación que recibimos a través del sistema patria. Pero que tenga incidencia como tal en nuestras utilidades, en nuestras bonificaciones extras, no se considera parte del salario. Lamentablemente, pues, estamos bastante disminuidos en cuanto a nuestra forma de trabajo, en nuestra calidad de vida. Y nos afecta grandemente todo este déficit presupuestario, todos los ingresos, sobre todo. Tenemos que reconocer que trabajamos en gran medida por vocación. Una vocación de servicio que tenemos, no solamente por el amor a lo que hacemos. Es bastante cuesta arriba, es bastante difícil obtener un grupo familiar con un ingreso tan disminuido y tan bajo.